¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor equipos de Rector Y como siempre voy trayéndoles un video de todo lo nuevo Señores, el día de ayer pusieron público ya el juego que me avisó aquí mi buen amigo Frank Este, que pusieron disponible el juego nuevo de Pokémon de cartas Así que vamos a entrar, vamos a reaccionar, vamos a ver cuáles son las cartas que me dan primero Dice Máximo, ahí está, le damos vale, ahí está mi nombre, perfecto Me vamos a quedar con el Pikachu, podría ponerle Snorlax, vamos a ponerle Snorlax Porque no me dan para poner un Charizard, así que mientras, un Snorlax Así que vamos a darle vale, no cambiar tu nombre de nuevo hasta dentro de 30 días, vale Y puedes abrir un sobre de mejora, vamos a ver qué es lo que nos dan gente Elige un sobre, y lo siento, pero tengo que agarrar Charizard gente ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a agarrar Charizard, a ver ¿Qué dicen los del en vivo? Charizard Vamos a ver ¿Qué me dan? Me quedo con este, sí Agustín quiso salir Quiso salir en el video Y ahora sí, vamos a abrir esto de aquí Y nos salió un Charmander Ascuas, eh, lo que me gusta es que está en español, Charmander Básico, 60 DPS y Ascuas, descarta una energía de este Pokémon Ok Ah mira, le puedes volar ¡Épale! ¿Eso es? ¿Cómo quito la carta, güey? Es que mira, ya me spoilearon que hay algo atrás importante O sea, si hacen así gente, cuando entren al juego no lo hagan Porque luego van a spoilearse ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, nomás le dan un toque Es que le lancé para los lados y no se iba Y ahora me dieron un Stardew Con palmetazo Ok Vamos a darle Dice A finales de verano se puede ver un grupo de Stardew En la orilla de la playa Sincronizado el brillo de sus núcleos a ritmo regular Oh, me gusta que te acaso ¡Ojo! Un Meowth Con día de pago Durante el día se dedica a dormir de noche Y vigila su territorio Pero un brillo en los ojos ¡Ay! Un Pincer Lanza dos monedas Este ataque hace 50 puntos de daño Cada punto Dice Los Pincers se juzgan entre ellos Por lo robustas de las Cornamenta Cuando más imponente sea más grande O sus congéneros de sexo opuesto Pero bueno ¡Un Executor! Yo creí que me iban a dar un Charizard Pero me iban a dar un Charmander Se ve que conseguir un Charizard Ha de ser un poquito más difícil Como vemos abajo sale Cuanto de De Pues tiene cuatro rombos Y dice Lanza una moneda Si sale cara Este ataque hace 40 puntos de daño Y luego dice Cuando tu Pokémon X queda fuera de combate Tu rival consigue dos puntos Y ahorita Vienen cuatro Vienen cinco Cinco por sobrecito Ok Entonces ahí Ok Vamos a ir aprendiendo poco a poquito Decis las cartas desde arriba Para registrar el índice de carta ¿Cómo? Ok Ah Ahí está la colección La colección La colección Ok Ok Hay que coleccionar a todos Gente Creo que les van a dar dos sobres por días Les van a dar dos sobres por días Para ir consiguiendo toda la colección Y creo que también después vas a poder jugar con ellas Y luego si le picas ahí A la carta Ahí vamos a poder ver un poquito De lo que viene en la carta Ok Me encanta Mira nomás La profundidad y el diseño de la carta Cuando lo mueves así Se ve en 3D Se ve genial Vamos a darle ¿Quieres continuar? Vale Ok Y bueno Aquí dice misiones Vamos a abrir misiones Y dice Has completado mision Ok Vamos a completarla Completar Me dieron dos puntos de esos Y dice que dentro de un segundo Podrás abrir un sobre de mejora Cuando tu energía de sobre esté al máximo Parece que podrás abrir un nuevo sobre En nada Si En nada Tu energía de sobre se ha restaurado Prueba de abrir un sobre de mejora La pregunta es Ya abrimos de Charizard No me salió Charizard Así que por el momento voy a abrir Uno de cada uno Entonces nos vamos a ir Con Este You can open a bus La notificación Ah Me van a mandar notificaciones Ok vale Entonces vamos a abrir El de O el de ¿Cómo se llama? El de New 2 Que me acuerdo Cuando iba al cine A ver la de New 2 Entonces vamos a Abrirla Acá te Ah Yo puedo decir Entre varios Ok Puedo decir entre varios No pues en el primero En el primero Que me sale Ya Pues A lo que va Univisor Con unaje afilada Cuando le crece Bastante El bulbo Del lomo Pierde la capacidad De Erguirse Sobre Las patas traseras Perfecto Tenemos Un Gastly Gente que me están dando Puras de primera generación Gasofocante Su estrategia Consiste en Envolver El mal Con su cuerpo Gaseoso Y envenenarlo A través de la piel Fíjate que estas No tienen así como ese 3D Y ahí tenemos un Dratini Ojo Ojo Casi casi legendario O no si sea legendario Dicen Durante La etapa La etapa de crecimiento Muda muchas veces De piel Y se protege Mediante Una Cascada Y luego Tenemos Agulo Oye Primera vez que me sale Algo que no es de Creo Creo que me han salido Puras de primera generación ¿No? Esta no es de primera generación Este Es básica Con placajes Y su lana Rizada Es tan Acolchada Que no se hace daño Ni a un Que se caiga Por un Principicio Y un Vaporion Cheque nomás Es un gentillete El detalle De la carta Drenaje Burbujas Cura 30 puntos De daño A este Pokémon Y se vive Cerca del agua Su cola Permite En una Se termina En una Aleta Parecida A la de un pez Por lo que hay gente Que lo confunde Con una Sirena Y ahí está Vamos a ver Ahí Hice Lo siguiente Vamos a ver Se me guardan Ya llevo 10 cartas Delisa Parte para arriba Ok Ahí está Acá Es como para mandarlas A que se vayan haciendo Poniendo en donde va la colección Vamos a ver La oveja Se puso en el 214 El bulo Fíjate que hay muchos nombres De esas generaciones Que no Que no mecé mucho Se mecé todos los nombres De la primera generación Subimos de nivel Se desbloquea una nueva función Elecciones Mágicas O algo así Ok Has obtenido un punto de experiencia Las mil sobres Hacerlo bloqueado Las elecciones mágicas Echa un vistazo Elecciones mágicas Aquí verás Que las ha tocado A tus amigos Y a otros jugadores Que les sobra de mejora Oye Es Charmander Está bonito Dice La elección mágica La elección mágica Te permite conseguir Una de las cartas Al azar De un sobre De mejor abierto Por el jugador El jugador El jugador en cuestión No perderá ninguna carta La elección mágica Se actualiza regularmente A los sobres de mejora Que abran tus amigos Y podrán aparecer Como colección mágica Segurte consultarlas Con frecuencia Pero no perder nada Las elecciones mágicas Requieren energía mágica La cual se recupera Con el paso del tiempo Puedes reducir el tiempo De recuperación Ok También hay tipos Especiales De elecciones Mágicas Ok Si una elección mágica Ha expirado Se puede restaurar Usando la otra Ok Que tal si Probe la elección mágica Entonces Vamos a agarrar Charmander Sin costo Ok Me van a dar Que Al azar Voy a agarrar una No pues ya no se En el mismo A ver gente Que dicen En el mismo lugar Que dicen los del directo Que andamos en vivo Que dicen Que dicen Que dicen En el mismo lugar Déjenme pongo el chat Para que Vea la gente Que es lo que dijeron En el A ver La misma La misma gente El 3 Dicen O sea el de la derecha Arriba Dice Agustín Como fue el que donó Nita Le vamos a hacer caso A la 1 A las 2 Y a las 3 No manches Agustín Que hiciste Nos diste Al Charmander Épico No te creo Agustín Tienes magia Agustín Tienes magia Charmander 60 Energía Ya lo habíamos leído Pero se ve mucho mejor Aquí ya nomás Se ríe No Te pases Te pases Ok La mandamos para arriba Pero si ya tenía un Charmander Ah no Esta se posiciona en otro número O sea No es la misma Le damos siguiente Ok Ahí están las demás Tococa por la continuidad Ok Las otras que perdí Ok Pokémon Code Pocket Ahí terminé el tutorial gráfico Ya puedes probar el juego Tus anchas La energía de sobre Se va recargando De modo que Puedas abrir sobres De mejora diario Intenta desbloquear Nuevas funciones Completamente Misiones El principiante Obtenido puntos Pero bueno La energía de sobre Está al máximo Los sobres De mejora te esperan Y sin más dilación Que disfrute el juego De cartas de colección Ok También está la tienda Antes de abrir Otro sobre Tenemos Sin costo Mira Para que vayan a reclamar Esto gente Y Aquí hay otras cosas En tienda Espérate ¿Por qué me sigue saliendo Alerta ahí? A ver 300 puntos Puedes comprar Si tienes estas tarjetitas Puedes comprar directamente Y a los personajes principales ¿No? A Charizard Y a Pikachu Tenemos acá otras cosas Que puedes comprar después ¿Por qué? Me sigue saliendo Alerta Se supone que Es lo que es Como que no agarró La señal Ok Pase premium Suscribirse ¿Cuánto vale? Puedes abrir Sobre más al día ¿Cuánto vale? Se va a ver No se va a ver Dicen por ahí Que está gratis ¿Será verdad? ¿De pico? No Está En 200 pesos Mexicanos Por ahí me dijeron Te dan dos semanas Gratis O sea A mi medida Dice que está Un mes Por 200 Así que Ahí Lo estaré pensando Si hay apoyo En este video Ya veré Si lo compro Y les traigo un video Para que vean Como es eso Ya veremos Cada día Con el pase premium Sobre mejor A día con el pase premium Sobre mejora de género No se que Objeto especial De arreglo Por lanzamiento Opale A ver ¿Y dónde me dan eso? Dice gratis para jugar Cupón de futuro Al rato investigo Se los traigo un video Gente Porque no quiero alargar Mucho este video Ah mira Está acá Ok Aquí es donde nos lo dan Ok Este lo usamos después Nos manda que ir a reclamar Y ahora si Vamos a abrir los dos Ya abrimos a Charizard Ya abrimos a Newton Ahora vamos a abrir Un Pikachu Un Pikachu Ah mira Arriba te salen Las posibles cartas Pero Le toca a Pikachu Vamos a abrir Ok Ahí nos salen todos los offers Me voy a ir Al que está enfrente Lo vamos a abrir Y Oh Un Hypno Eh Dicen Una vez durante el turno Puedes lanzar una moneda Si sale cara O Pokémon activo De tu rival Para estar dormido Puedes mirar al enemigo Usa diversión Poderes Cíquicos Como la Hypnosis Ok Tenemos Pawniar Con Perforar Desafía Sin temor En enemigos Poderoso Si es necesario Aferra al rival Y le clava Los cuchillos Que le recubren El cuerpo Tenemos un Globocus Que dice Puño de nudillos Dice Energía Emerge tierra A tierra firme En busca de alimento Su extrema curiosidad Lo induce A golpear con los Tentáculos Todo lo que Entra en un Cuatro Visual Tremos Así Que bonito Se ve La gruesa Capa De grasa Que le permite Nadar Sin problemas En aguas Tremendo Le da Le da Le da Más De un Sofoco En clima Más cálido Un Zapdos Señores Fue un Gran Sobre Tenemos A Zapdos Lanza Cuatro Monedas Este ataque A cinco Puntos De daño Mira Nomás Mira Nomás Zapdos Mis primeros Sobres Que chulado Ok Ok Veamos Siguiente Creo que Se van para allá No se como era Para mandar un para arriba Nota que hay cara Coleccionable Sabias que El 16 es Socia a Dragonite A pesar del tamaño Que tiene Y de lo pesado Que es Puede volar Es capaz de dar La vuelta al mundo En solo 16 horas Oh Entonces Le mandamos para arriba Hay que se acomode Zapdos Ok Ahí está Siguiente Y No se porque me sale Otro Pikachu Si porque tengo Otro sobre Entonces vamos a abrir A Charizard Si porque queremos Que nos salga El Charizard Y creo que sale En este sobre Entonces vamos a abrirla La que nos sale Porque creo que le puedo Ninetales Buena Mute Hasta el llamado Y rápido Que ya duró el video Tenemos a Heliopte Wobat Y Machan Con Megapuño Mira nomas Que bonito se ve Ok Hasta ahorita Eh Zapdos Creo que ha sido La mejorcita ¿No? Hasta ahorita Zapdos ¿Cuál otra Creen que Que lo mejor Que tuve Por ahí Mira Si Zapdos ¿No? Es que Tenía otra Tenía otra Mira el Charmander Ese Ahorita Ese Charmander Zapdos Y Había otra No Es que Exegutos No estaba tan chido Pero Está bonita Pero Nos quedamos con Zapdos Si te quedas Sinergia De sobres No podrás Abrir sobres Hasta recuperar La prueba Reducida El tiempo En comparación Con Reloques de arena De sobres Tengo Abrir Un sobre Un León De arena Tengo 12 Va Entonces Vamos a Ahí está Vamos a abrir Todos los sobres Que me faltan En este video Ya rápido Para que no estén Esperando mucho Gente Me mandaron Otra vez A Charizard Ni me había dado cuenta Tenemos un Rattata Un Picurchino Stardew Y Executo Y Lilicant No En esta no me salió Nada bueno No me salió Nada bueno Es lo que hay Ya estamos 26 Ahora con eso Colección de 25 O sea Soy el Pikachu Es un número De la Pokédex Nacional Cuando varios De estos Pokémon Se juntan Su energía Puede causar Fuertes Tormentas Ok Lo mandamos Para arriba Ok Ok Vamos a ver Siguiente Y ya Le damos Para atrás O sea Porque También puedo Hacerlo De abrir Un sobre Ahora Ahora me pide Eso Pero si Abrimos este Me pide Puro De este Que ya tengo Que pagar Este Acá me salen Mis cartas Creo Si mira Aquí puedes ver Todas las cartas Que has conseguido Puedes tocar Una carta Para agrandar Y ver La información Detalle Ok También puedes ver Las cartas Que no tienes Si tocas el botón Índice de cartas Y se consiguen Carra pedidas Te dan Unos Debes ver Como queda Un efecto visual En una carta En mis cartas Y también puedes ver Como Luce el movimiento Durante las partidas Hay partidas Hay partidas Este video explica Cómo obtener Efectos visuales Vale Cuando quieras Ver esta explicación De menos Toca este icono Ok Ok Entonces vamos con Ok No No sé cómo Obtener Efecto visual Los efectos visuales Se pueden obtener En el canje De los siguientes objetos Cartas repetidas Y polvo iris Vale No lo tengo todavía No podemos ver todavía El efecto visual Gente Tal vez en un futuro Por número de carta De colección Ah mira Por el momento Mi favorita Pues sería Zapdos Y pues la que tengo Más acá No sé si sea Ese Charmander Este Misiones Se me olvidó Que tenía misiones Que me da nada Ah Arriba Me dan Estos relojitos Para mí Más cartas Por día Ok Mira como ahí Hay que hacer Las misiones diarias Para que no estén dando eso Acá no hemos hecho Estas Y acá También hay otras Misiones Ok Acá que es Comunidad Galerías Públicas Oh mira Cartas De galerías Públicas Ok Interesante Pero no me quiero Spoilear tampoco Dice El menú partida Se desbloquea El nivel 3 Tu nivel subirá A medida que recibas Puntos de experiencia Hay varias formas De conseguirlo Como por ejemplo Abriendo sólidos Ok Este Si nos vamos a tienda Por ahí Por ahí me dijeron Este Dicía Frank Eh Dicen De nada Te dan dos semanas gratis Arriba dice A ver Comprar Que lingotes No Donde está el pase Especial Especial Emblema Tiempo limitado Te pase Dicen Prueba única Sin costo De dos semanas A ver Tengo que darle Este abajo Pero O sea Van a ser dos semanas Y te van a cobrar Después de las dos semanas Te van a cobrar Los doscientos Que hacemos Lo compramos A ver Vamos a desconectarlo Para ver que me sale Si le pico Si ahí está Mira Me sale Prueba de dos semanas Pero después de esas dos semanas Comienza Si cancelas el registro Cuando quieras En la sección De suscribirse De Google Play No se te cobrará Ningún cargo Si cancelas Antes del 13 de noviembre Ok Entonces Nos suscribimos Si no Me van a venir Cobrando Los doscientos Bolas Ok Ponemos pantalla Otra vez Para que vean Ya que la compré Ahí está Ya regresa la señal Compra financiada Se va a registrar A regresar La pantalla Y el título Vale Para que en este video Pues quede también Este Como está todo El pollo ¿No? Como es Que pasaría Entonces Recuerden que Si ustedes le pican Tienen hasta esa fecha Para Que puedan cancelar Si no quieren Que les cobren después Entonces Aquí ya puedo abrir Sobres Ya me sale Ya me sale Que tengo el pase ¿Dónde estaba La tienda? A ver Misiones Vean más cositas Aquí No hay un botón De aclamar todo Completar todas Ahí está Para no estar Ok Y luego Y luego Si nos vamos A tienda ¿Dónde veo Lo del pase? Tiempo limitado Cartas Ah mira Puedo conseguir A Pikachu Este Pikachu Por eso Pero no sé Si comprarlo Porque no sé Si después Lo puedo conseguir Allá Mira Como me dan Uno de estos Puedo conseguir Aquí a Pikachu Está bonita Nomás que no La puedo mover ¿Qué hago Rosa? ¿Qué hago? ¿Lo compro? ¿No lo compro? Este Vamos a Abrir Dice Elecciones mágicas Tengo para Elecciones mágicas ¿A quién Seleccionaría yo? A ver Tengo Para seleccionar Dos elecciones mágicas Pero tendría que Se ver Con una carta Que digas tú Esta mera Ya tengo A Zap 2 Acá está Mol 3 Creo que nos vamos A ir por Mol 3 Yo creo Que Expiradas Creo que si Nos vamos a ir Por Mol 3 A ver No veo Nadie más Que me convenza Más que Mol 3 Así que Vámonos con él Vale Vamos a ver Qué suerte nos da Gente Díganme en el chat ¿Cuál le ponemos? A ver Agustín Tenía la suerte Agustín Dime Agustín Dime Agustín Del 1 al 5 ¿Cuál agarró? 1, 2, 3, 4, 5 Quiero ver el chat El de suerte es el 3 ¿Le pico el 3 otra vez? Dice Frank No Agustín anda Anda trabajando Creo ya El 5 Dice Super Va a ser Super Jefe A la 1 y 3 Vamos a darle No Me salió Me salió Ikans No Super Jefe Pero bueno Se hizo la lucha Me salió Ikans 164 Ok Mira estaba en el segundo Era el 2 Ok le puedes dar las gracias a las personas Y también los puedes agregar como amigos Ahora Tengo para otros 2 O me gasto 3 No para otros 2 creo Entonces ¿Quién me convence? Charmander Creo que voy a irme por Gengar Cuando lo vi dije Gengar Gengar Si vamos por Gengar Este de aquí A ver Díganme número gente rápido Ahí en el chat Los de Díganme el número De 1 en el 5 A ver A ver A ver A ver Rápido Rápido A ver 4 Vámonos Magic Andrew dijo 4 Magic Tienes suerte Magic Me dio una Gengar Bien Tu rival no puede jugar Ningún Carta de Dario De su mano Durante su próximo turno Ojo Mira Mira como se ve el detalle Ok Vamos a mandarla para arriba Y nos la mandaron al Ciento ¿Qué? 122 Y ahora Ahí estaban las demás Le damos las gracias No sé si por eso Ya me vayan a hacer las batallas Todavía completo No Ya no completo nada Subí de nivel Ya podemos tener batallas Vale Vamos a continuar Se han deslocado las partidas de prueba Usa las cartas Enseguida en una partida de prueba Pero quiero ir primero Abrir mis sobres Para ya tener todos los sobres Y luego ya ir a batalla Arriba ya me dieron una acá Ok Vamos para afuera Vamos a abrir Seguir abriendo charizard Hasta que me den charizard Puedes abrir un sobre de mejora Otros sobres de mejora Por el momento solamente está el génesis Que sirven estos tres Tazas de aparición Mira esto no había visto O sea que es El porcentaje que debería estar hasta mero bajo Serían las mejorcitas ¿No? De todo lo que hay ¿No? Pero es un chorro Y esto de 20 puntos Puedes acumular puntos sobre Abre sobres al usar energía Ok Y luego seleccionar Ok Ah mira acá Mediante más tenga Puedo comprarlas directamente A las que me falten Ok Entonces vamos a abrir otro charizard Hasta que me salga el charizard Ok el que sea Vamos a abrirla Tenemos Greninja gente Miren el detalle Yo ya me spoileé No me gusta darle la vuelta antes Porque me spoileo Dice Cómprame el agua Y crea estrellas ninja Con las que ataca el enemigo Tenemos a Froki Mira que bonito Otro Icans Pero ese tiene mejor diseño Charmande Creo que ya me había salido Creo que repetí Moltres Y eso que lo corría ahorita Y me lo acaban de dar Oye Y entonces ahorita Ya no me spoileo Porque cuando lo hice Para un lado No me había Este Mostrado que tenía Una de esas Ok le damos siguiente Desbloqueamos Moltres señores Ya tenemos a Ya nomás nos falta Articuno Ya tenemos A Sartos Ah no Pero espérate Son de El otro era EX Este Moltres no era E ¿Cómo se llama? De ese diseño de carta Vamos a seguir abriendo En charizard Un día Me la voy a dedicar A puro Pikachu Y a puro Ahora puro Puro charizard Mientras pueda Ojo Tauros Tenemos a Sislepede Blitzle Slowpoke Arbok Mira que bonito Se ve Arbok Está bonita Y ya No estuvo tan buena Esta Pero Está interesante Y La mandamos para arriba A ver Y dice Abrir un sobre Ok A ver Rápido Que quiero ver Lo otro Quiero abrir Todos los sobres Rápido Tenemos a Lobro A Heliolisk Spiro Froki Otra vez me ha repetido Wings No sé qué No Ya me están saliendo Cosas que no quiero Ya no me está saliendo Como yo quisiera Tenemos a Ok Siguiente Ok Reduce el tiempo De poquelingotes No pero O sea Puedo gastarme Todos los relojes Y abrir muchos Porque hace rato No me dejaba Esta vez Nos vamos a ir Por el segundo Porque Ya vieron Que brilló Cuando agarré este Queremos a Petil Pikumuku Poliwax Ojo Pinkurichi Y Rápido Fíjate Me salió Rápido Y está bonita La de Rápido Ok A ver Vamos a ir para arriba Ya 37 ¿Cuántos son ya? 40 De 226 41 Mira todavía Me están dando aquí Para abrir más Pues quería Que en el video En el video Se viera O sea Cuando des vuelta Aquí No brilla nada Que te digas Mira Este se vio Este me convenció Porque salió más Oh Farfetch Otro Farfetch Slowpoke Oh Mira Blaine Durante este turno Los ataques de tu Niantil Terrapidash Y tu Magma Hacen 30 puntos De daño Whippingdale Ok Me salió Un 2 Farfetch Que estafa Voy a tener que cambiarlo Por unos poquetazos Bueno Que salga un juego así Pero de tazos Uff Sería hermoso Ok Wey Wey ¿Por qué Me siguen dando 12? Ah Es que arriba dice Tengo 28 Yo creí que los que tenían Los de abajo Entonces Tengo para dos más Para dos sobres más Y checamos Lo de los Las batallas Vamos a darle vuelta A ver Donde tú digas Ese ahí Te convence Este está al revés Vámonos Véngase para acá ¿Por qué se ve diferente? Están las cartas Al revés Wey Blaine Durante este turno Los ataques De tu Niantil Tu Rápidash O tu Magma Hacen 30 puntos De daño Oh Ahora Los Oh ya entendí Wey Lo estoy abriendo Al revés Wey Y salen las cartas Al revés Así te das cuenta Desde un principio Que fue lo que más Te dio Wey Pero como que Fíjate que El que haya estado Al revés Me dio Pues a Blaine Especial ¿No? Ok Ok Y ahora más me queda Creo que Uno más Uno más Vamos a abrirlo A ver Vamos a ver Al Nua Nua Mira Otro al revés Pero lo podemos Voltear Para Para verlo Al revés ¿Por qué sale al revés? Es lo que no entiendo Ojo Me salió Sabrina Slowpoke Esquido Abra Tauros Ah no Entonces no No es cierto Que sale Todo genial Siempre 63 Digan algo Del número Del 1 Al 5 3 Ya quieren Que les pase Suerte Voy a hacer Que pierdan Wey Entonces Ahí ya no tengo Como ven Ahora necesito Oro Este Acá ya puedo Comprar directamente A Bulbasaur O algunas otras Me voy a guardar Esto no tiene fecha No tiene fecha De Es que Puede ser que en un futuro Me salga Bulbasaur Mejor Me espero Mira Necesito 500 Para Charizard Directamente Entonces mejor me espero Los puedes ahorrar Y en una de esas compras A Charizard Que es el que más quiere 1 Charizard Blastoise O cosas así No Mejor me los voy a ahorrar Gente Y así podrían Ustedes también Mira Porque si te vas a ver Abajo Estos ya están más caros Bueno Charizard Mira Irá 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 El Gengar Este Cosas como esas Hay que ahorrarle Para esas Espérate Si nos regresamos A home Me dice Que sube Nivel 4 Una cosa que se llama Vitrina Se acaba de desbloquear ¿Dónde están las vitrinas? En vitrinas Puedes poner Las cartas de tu presión Sobre fondos Prueba a crear Tu propias vitrinas Espérate Vamos a A reclamar aquí todo Acá también me dan Estas Significa que con esas Espérate Puedo A ver Ah ya tengo Para más Hola madre Tengo un chingo No Pero esas Voy a guardar Para el siguiente Vídeo Porque luego No va a tener Y luego No va a acabar El video Ya todo bien Largo Ya llevamos 33 minutos De video Gente Vitrinas A ver Vídeo Puedes poner Sobre fondos Puedes elegir Fondos Tú decides ¿Qué es el tema ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? Oh mira Que bonito Ok Le picamos Se echamos una vitrina Ok Prueba a crear Tus propias vitrinas Vale Le picamos Tenemos a Eevee Vale Acuérdate que tenía A un A vaporio ¿No? ¿O cuál era Que se me había desbloqueado? ¿Dónde está? Espérate Yo me acuerdo Que desbloquea uno Si había desbloqueado A Mira Tengo a Night Enseñar rápidos Moltres No Espérate Yo me deslocuerdo Que desbloquea uno ¿Dónde está? No desbloquea uno De estos No Entonces no vale la pena Si no Si no tengo a ese No lo puedo poner ahí Yo creí que lo tenía Si No Quiero ponerle este Uno de ellos Pero no tengo Entonces Ahí se desconectó Ahí arrojó Marco elegante Vale Aquí vamos a poner Ah Ya entendí Cómo es esto A ver Vamos a hacerlo hasta abajo Tenemos Un marco elegante Vamos a poner Al Charmander este Ahí está Y ahora que ya la tienes La puedes editar No Privada Otros jugadores Podrán ver las vitrinas Que has creado Si las ha publicado Ok Ok Sin etiquetar Cómo le das Editar No Espérate Cómo le ponemos La etiqueta Que dice ahí Que dice acá Para la pantalla de inicio Oh No Pues al rato Lo voy entendiendo Gente Es complicado Ya nomás vamos a hacer la batalla A ver Partidas Aquí puedes jugar Contra ley Y contra rivales Primero leer las reglas De la guía Ok Esta puede Si te vas a contar Los niveles Vale Que comience la partida Es tardadito Y eso que el video ya duró Que comience la partida Las cartas no solo Que no sé qué Mira la carta de Pikachu Tiene 60 Gente Yo nunca fui Bueno Para esto Tengo que atenderle Las cartas Cercanas Están en tu zona Y poner Puesto activo Se demora Ok Esta es tu banca Donde puedes poner Pokémon Pokémon Presentes En la banca Se dominan De Pokémon banca Ok Esta es tu mano Ok ¿Vamos a ir a batalla O no? Necesito Tengo que hacer Todo el tutorial A ver Tengo que colocar Tus Pokémon Vamos a poner Pikachu Ok Ponemos a Pikachu Y luego acá Coloca Pokémon banca Cuando hayas colocado Pokémon Comenzamos Ahora puedes comenzar La partida ¿Es en serio? Que todavía Tengo que hacer Todo esto Para que pueda Ya hacer batalla No hombre Es bien tardado Pero bueno Gente Ya se dan una idea Usar ataques Ah Y puedo usar Los ataques Si tiene más De un ataque O nomás Tiene cada carta Un ataque Como en Más un punto O sea Cuando dejas Sin cartas Ya ganas Ok Los Pokémon Necesitan Ok Permite usar Su ataque Rar Ahí está Juego bueno Me juego A los juegos De Pokémon Pero sin tanto Pero Directamente A la batalla Usar Jugar Pokémon A tu mano ¿Ya puedo jugar Con los de mi mano? Ok Placaje Ok Ok Que cuando me eliminen A uno Ah Y van haciendo Los puntos Que completo Tres puntos Ganas Ok No Claramente Le gana Es Pikachu A ver Podemos acabar Turno Nos hubieran Dejado Ir directo La batalla El tutorial Está muy largo Tres rayitos Cuatro rayitos Cuatro rayitos Coloca el símbolo Ok Que solamente Vas a poder atacar Si tienes Los rayitos Necesarios O El Ah Mira Mira como es Ahí ya tiene Los rayitos Ya los puedo picar Le damos rodar Esto está 70 Bien Ok Interesante Interesante Ok Vas a evolucionar Pokémon Los puedes hacer Evolucionar Hagamos que un Pokémon En este combate Mira la carta de tu mano Aquí pone Evoluciona Charmillo Puede ser Que el Pokémon Que se mencione Aquí Evolucione Si tienes El Pokémon Evolucionado Correcto Ok Dice que evolucionó Va Cuando evolucionan Los Pokémon Tienen más PS Y ataques más potentes O sea No puedes usar Charmillo Si no tienes A Charmander Ah Es lo que entiendo Va Puede ser que no sea así Pero es lo que entendí Tormenta Carmen Ok Pero bueno Gente Ahí nos echamos El tutorial Bien hecho Descubierto Las reglas básicas De las partidas Si quieres aprender Las reglas avanzadas Sigue progresando En la guía Ahora puedes probar Suerte en tu partida De verdad Ok Ya para terminar el video Vamos a tener Nuestra partida de verdad Ahora que ya puedes Jugar partidas Te regalamos Tu primer baraja Las barajas Se componen De 20 cartas Y se usan En las partidas Ok No Suerte en una partida Individual Hay partidas De práctica Diversos niveles De dificultad Empezamos por el fácil Digamos Podrás conseguir recompensas Como puntos de experiencia O objetos Ok Existe también La función Que juega La partida Por ti Automática No Todavía no Eso es cuando ya Vas muy avanzado Entonces vamos a jugar Ok Esta ya es una batalla De verdad Se supone Puede ser Que todavía sea Computadora He sirvido al éxito Papi Tenemos No Vamos a usar a pincer Ok Vamos a poner este acá Nomás puedes poner dos Ok No Pinzeta Macheta Ok Ratata Te necesito Para que la pokebola Ah Es para sacar más Ok No sabía Farfetch Pon un pokemon Básico Me da otra carta Así Yo entendí Y luego Eh Que hace el profesor Roba dos cartas Cuchillo Tornado Ok O sea A inventarle este Vamos a poner Farfetch Ok Vamos a Medio error Me baja 20 Pero yo necesito Poner Uno de estos Atacar Tornado doble Ok ¿Qué pasó? Ok Ya le ganamos Ahí a ese Ok Ok Mientras que Ataques El que esté arriba Ganas el punto No Yo creo que Con puro pincer Creo que le puedo ganar ¿Qué es esto? Esto es para evolucionar Mira Aquí lo podemos evolucionar Y la podríamos cambiar ¿No? ¿Cómo era para Pasarla para arriba? Se me olvidó Pero directamente Puedo dar la jornada Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer? Ahí está 50 Se quedó A 10 O sea Cuando derrotas Tres cartas Es cuando ya ganas Ok ¿Qué se hace En este aspecto? ¿Cómo puedes Pasarla para abajo? No No se puede Es directamente Hacer la jornada Ok Ah mira Si te sale Más de una Porque volan Esos lanzamientos Haces más daño Ok Con eso va a tener Jigglypuff Y ya ganamos ¿No? Si Cuando ya la entiendes Se hace rápido Ok Las de abajo Solamente es para Ir desevolucionando Y ahí Ganamos con Pinser Perfecto Y pues bueno Carta más valiosa Ok Carta más valiosa El enemigo Ok Ok Misiones Puntos de experiencia Y pues bueno Barajar Charminion Gane Nueva partida disponible ¿Has desbloqueado? Vale Pero eso ya lo hago después Gente Nomás quería que vierme un poquito Ya se alargó mucho el video 46 minutos 47 Así que Los estaré viendo en otro video Si este video pega Si les gusta Les traerá más Recuerden romper el botón de like Suscribirse al canal Y activar la campanita Y los estaré viendo En un siguiente video Espérate Que me siguen dando cosas Este Ya me siguen dando cosas Compárate ¿Cómo le das? ¿Los quiere un chico gente? Ahí me dicen Si les Llamo la atención Piensan jugarlo Díganme en los comentarios Ok Vamos a ver ¿Qué me dieron aquí? Completar Ha obtenido una nueva baraja De préstamo Oh Estas son nuevas cosas Que cada vez Ah Pero esto es por el premium Si no Ya ni sé ¿Qué estoy haciendo? Ok Pues todo lo que me dan Ahí se dan una idea De todo lo que se van a llevar Este Pero bueno Recuerden romper el botón de like Suscribirse al canal Activa la campanita Y los vemos en el siguiente video Gente Estuvo chido el juego Estuvo chido